El modelo social de madre está obsoleto, no conecta con nosotras, no conecta con lo que queremos ser y esto hay que darle la vuelta. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un camino difícil y que sigue siendo pesado porque hay muchas resistencias, porque es como un volver atrás, hay que tener como mucho cuidado porque en un momento te despiste y de repente otra vez te ves tú con la culpa a la madre perfecta aquí en tu cabeza, tú misma. Claro, es que llevamos mucho arrastrado, son muchos años, muchos siglos de adquirir roles y responsabilidades que quizá tampoco nos corresponden o que por una cosa determinada, por lo que sea, por ese exceso de responsabilidad, nos hemos cargado con eso también. Claro, la madre que somos es una construcción social y cultural. Yo lucho porque seamos madres libres, pero es muy difícil que nuestra generación seamos madres libres. Venimos de un modelo tradicional de maternidad que nos ha pesado, que la mayoría hemos sido educadas ahí, que además nos cuestionan, que además nos hacen sentir mala madre con una mochila de culpa constante a nuestro lado. Entonces, bueno, esto no lo vamos a vivir nosotros, somos la generación puente para que nuestras hijas sean más libres y puedan decidir de verdad, porque ¿hasta qué punto somos libres cuando decimos ser madre o no? Yo muchas veces lo he reflexionado, ¿no? Sobre todo la primera maternidad, porque la tercera ya es distinto, pero la primera, yo realmente fui madre por inercia, porque era lo que había que ser. O sea, tenías una pareja estable, tenías un trabajo, empezabas a tener unos ingresos que te permitían una estabilidad y entonces lo siguiente era ser madre. Y cuando tenías una, la siguiente era la segunda. Y era como, pues hemos sido muchas haciendo lo que teníamos que hacer y encontrándonos con un movidón que decíamos, ojo, aquí nadie nos ha contado esto. Sí que es cierto que creo que hay una carga cultural que la llevamos todas ahí en la mochila y que cuesta y que decidas lo que decidas, porque es verdad que yo, por ejemplo, en un momento dado decidí que quería continuar con mi trabajo y buscar ayuda con mis hijos, aún así seguimos sintiendo una carga social, porque sigue sintiendo esa culpa. Entonces es cierto que decidas lo que decidas, un poco como lo hablábamos antes, siempre tienes esa carga y esa culpa. Y socialmente, bueno, pues a la mujer se nos ha visto como esa madre protectora que se dedica a la crianza, que se dedica a la casa y que se dedica a sus hijos. Y es una parte preciosa, pero no podemos olvidar nuestra parte de mujer y nuestras aspiraciones personales. Entonces es difícil encontrar ese equilibrio y me encanta el trabajo que hacéis porque creo que le dais, que dais mucha ayuda, que dais mucha ayuda y que las mujeres nos sentimos muy acompañadas al ver que no pasa nada, que no pasa nada porque te apetezca irte a tomar unos vinos con tus amigas y eso que acabas de llegar de trabajar porque estás hasta el moño y no quieres aguantar gritos. Entonces en ese momento lo que te apetece es irte a tomar unos vinos. Y no pasa nada y es natural y va a haber otros momentos en los que no, en los que lo que quieres es estar con tu familia y disfrutar de tus hijos. Y bueno, pues eso, que lo aceptemos todo como algo natural y sin culparnos. Cada uno concilia como quiere y como puede. O sea, no. La conciliación es un tema y una cuestión de estado y es un problema social que nos afecta a todos y a todas y que en el fondo va más allá de conciliar porque cuides a niños menores o que cuides a mayores. Es que ahora mismo la relación entre la vida y el trabajo que tenemos todas las personas no es sostenible. Si hubiera más mujeres en mandos importantes en la sociedad a nivel político, social, económico, empresarial, ¿cambiarían las tornas? Tendrían que ser tantas porque al final quien maneja los hilos y quien domina el poder siguen siendo hombres. Entonces, nos queda muchísimo porque al final lo que pasa es que se acaba perpetuando ese rol masculino de liderazgo y muchas mujeres llegan a ser el mismo perfil. Claro, adoptan ese rol. Por tanto, no solamente mujeres, sino necesitamos sociedad concienciada. Bueno, necesitamos que la corresponsabilidad sea social. Vale. O sea, que no sea solo en los hogares y que sobre todo entendamos que esto no es una cuestión privada, personal, sino que es una cuestión política y social. Y sigue costando mucho en muchos sectores y en muchas personas entender que lo que pasa de puertas para adentro es importante para la sociedad. Y que también hablamos de las mujeres que vuelven al trabajo, pero luego están las que dicen, no, quiero ser madre, quedarme en casa. Lo que pasa es que ahí hay... Y luego el sueldo es el del marido, luego se divorcian y ella, ¿qué ha hecho? A lo mejor no ha estudiado. ¿Sabes quién sostiene y quién ayuda a estas mujeres también? Bueno, es que muchas no se dan por eso. Muchas mujeres no se divorcian ni pueden hacerlo porque no tienen recursos. Exacto. El problema, ahí ya es como, ¿no? Es a las que hay que darle voz, porque son realmente las familias vulnerables que no tienen recursos, ¿no? Y que le ha engañado el sistema con eso de renunciar y quedarse cuidando. Por eso hay que reconocer social y económicamente la maternidad, hay que poner los cuidados en el centro y los cuidados, como dice Silvia Federici, no es amor. No es amor no pago, los cuidados es trabajo. Y hasta que no se considere trabajo, no se va a avanzar. Entonces, mira, hay mucha tiranía con eso de, ay, qué guapa, qué joven se mantiene ella, y en ellos no tanto, pero, acordados de Tom Cruise, momento partido de tenis en el que se puso en manifiesto lo bien que se mantenía él también. Eso también es una tiranía para ellos. Sí, Brad Pitt, ¿no? Brad Pitt, perdóname, tienes razón. Sí, claro, ellos empiezan, ellos empiezan, pero tú ves a un hombre con la ruguita, con la canita, en una película, en una serie, en un plato de televisión, qué interesante, qué maduro más interesante, ¿no? Qué bien. La mujer es... También la presión nos la hacemos nosotras mismas, también, pero porque la sociedad es así, porque la sociedad nos ha presionado a ser unas eternas jóvenes. Yo digo, tengo 51, con todo el orgullo, pero la sociedad te obliga, sobre todo si eres una cara pública, casi, casi estar constantemente entre la barrera, entre esa edad indefinida de los 40 y los 50, y seguir manteniendo esa piel, que aquí tenéis una luz estupenda, lo tengo que decir, pero esa piel, esa luz, esa sabiduría, pero dentro de un cuerpo normativo. Fijaos que también depende mucho de quién esté observando, o yo igual es que soy una persona como muy... Pero hace poco acabo de ver a Silvia Pérez Cruz colgando un vídeo, cantando con la guitarra, y la veía, estaba como sale Silvia siempre carita, y la miras y estás diciendo, qué mujer más bella, cómo contacto... No se me ocurre pensar si está más arreglada o menos arreglada, yo te veo a ti. También es desde qué ojos estás mirando y qué es para ti importante, cuáles son tus prioridades a la hora de valorar quién tienes delante. Pero siempre es la mirada, siempre es quien mira. ¿Cuál es el primer insulto que lanzan a una mujer? En cualquier ámbito, científica, periodista, lo que sea. Cuando alguien quiere pelear, no está de acuerdo con ella, qué fea, o qué zorra, o qué es un insulto contra tu físico, contra tus capacidades sexuales. Yo me acuerdo una pancarta que le pusieron cuando Shakira estaba con Piqué en el Camp Nou para desestabilizar a Piqué, que era, Shakira es de todos, como nos la pasamos todos por ahí, siempre es la mujer la que tiene que pagar las consecuencias, incluso de un hombre. ¿Creéis que quizás se menciona menos a la mujer en los medios de comunicación porque se le teme un poco a toda la capacidad que puede tener? Total, yo creo que sí. No quiero meterme mucho ahí, pero te puedo decir, por cosas que yo he escuchado, incluso he visto, hay ciertos ámbitos, por decirlo así, que prefieren que las mujeres no estudien porque si no estudian no saben y si no saben ni conocen es mejor, ¿sabes? Sí, no tanto ya porque ocupen un espacio, sino porque quiten un espacio, que ya sean apropiados, es como si creces aquí hay menos espacio para mí, entonces el miedo a la competencia que estés, por la valía que tengas, no por el género. Hay un dato muy preocupante sobre eso y tiene que ver con los jóvenes y es de un estudio reciente de hace muy poquitos días que dice que el 44% de los jóvenes españoles está convencido de que la lucha por la igualdad de las mujeres ha ido demasiado lejos, que nos hemos pasado demasiado lejos, cuando seguimos teniendo los sueldos más bajos, seguimos trabajando menos, seguimos siendo las que nos cogemos los permisos o dejando el trabajo para cuidar a nuestros hijos. Como la broma ya está, ya ha ido muy lejos, dejadlo ya, ya está, ya habéis tenido vuestro espacio, ya... Claro, y luego al final, cuando hablamos de temas importantes para toda la sociedad, hablabas tú de la menopausia. Si la menopausia, ¿qué es algo que va a pasar el 51% de la población? Sí o sí, el 51% de la población va a pasar esto, que es un infierno durante tres años. No se ha investigado, ¿por qué? Porque es una cosa de mujeres y porque nos han hecho creer que nos tiene que dar vergüenza. Y porque los investigadores eran sobre todo hombres. Hombres, por eso, claro. Es una cosa de mujeres, os tiene que dar vergüenza, no lo investigamos, ¿no? Entonces, hablamos de conciliación entre mujeres. Yo ya me he negado a hablar de conciliación cuando me invitan a un foro femenino, porque no es un tema que tengamos que solucionar las mujeres. De la conciliación se habla en el palco del Bernabéu. De la conciliación se habla en foros donde estemos hombres y mujeres, porque los hijos son de todos. Y por lo tanto, no puede ser que sigamos creándonos nuestros guetitos para hablar, venga, chiquitas, os dejo este gueto para que habléis de vuestras cositas. Pero luego, cuando salgáis al mundo, ya os quedáis en casa cocinando, os comportáis como os tenéis que comportar. El arquetipo que hemos tenido las mujeres en un montón de aspectos, ¿no? En general, en la vida, es un arquetipo de aguantar, de cuidar, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho comunicar lo que queremos nosotras, porque en muchas ocasiones no nos sentimos merecedoras de, ¿no? Entonces, no nos sentimos merecedoras de cuidado, como tampoco nos sentimos merecedoras de placer. Parece que nos lo tengamos que ganar. Entonces, eso nos lleva al sexo y es el... Hemos aguantado muchísimo, especialmente nuestro linaje, ha aguantado muchísimo prácticas que no las satisfacían y han estado fingiendo orgasmos para preservar egos. Al final, si tú le dices a una persona, no me gusta así, puedes hacerlo así, te pone en una situación en la que tú te tienes que autoproteger, en la que tú también eres merecedora. Entonces, te pone a ti en primera posición para ti misma y en la comunicación con la otra persona. Así que eso es lo que nos pasa a las mujeres, es un poco que no hemos aprendido eso, que a nivel del sistema patriarcal también nos hemos estado siempre aguantando en esa sombra, ¿no? En ese de no le voy a decir nada, no vaya a ser que se ofenda, no vaya a ser que le siente mal y, por lo tanto, evidentemente lo que está en juego es nuestro placer. Pero no solo el placer sexual, sino el placer vital, el placer de poder comerte una hamburguesa sin que alguien te esté midiendo las calorías que te llevas a la boca o el placer de no hacer nada. Es decir, a las mujeres se nos han quitado los placeres vitales, no solo el sexual, pero el sexual es uno de los grandes y creo que es el que más se manifiesta. Así que lo primero que diría es el soy merecedora de placer y no pasa nada con que le digamos a una persona cómo nos gusta, podemos hacer una forma mucho más benévola y asertiva para ir guiando a esa persona a nuestro placer. Eso nos pone a nosotras en ese autocuidado, nos pone en primera posición, nuestra niña interna está cuidada por la adulta de algún modo y nos pone también en una posición de cuidar a la otra persona, porque al final la otra persona está haciendo algo para nosotras, para nuestro disfrute. Si estamos ahí aguantando que nos estén masturbando la ingle, bueno, cariño, pues a lo mejor le tienes que coger la mano y ponérsela aquí y decir, no, es aquí, ¿sabes? Entonces creo que eso es también una de las responsabilidades que tenemos nosotras y creo que es muy importante para que cambie esta estadística y empecemos a experimentar el orgasmo de una forma más global y más genérica. ¿Se finge mucho el orgasmo? Sí, muchísimo, cada vez, yo espero que cada vez menos, pero es que también este estudio tendríamos que ver un poco a cuántas personas han entrevistado, de qué edades, etcétera, porque creo que la gente joven podría bajar un poquito la estadística, que no muchísimo, pero sí que la podría bajar, la gente más mayor o incluso a la tercera edad podría subir impresionante, o sea, de personas que nunca han tenido un orgasmo en toda su vida y de eso, mujeres de más de 65, 70, 80, te podría sorprender de la cantidad de mujeres que no han tenido nunca un orgasmo, porque para ellas, insisto, es que no era algo que merecían, no era algo que fuese para ellas, era una cosa de hombres y en este caso también la sexología moderna siempre se ha enfocado muchísimo en el pene, más allá del sistema patriarcal, también es una cuestión reproductiva, porque con el orgasmo del pene es lo necesario, entre comillas, para poder engendrar y procrear. Entonces, claro, todo era en torno a porque este pene no se pone duro, porque este pene no echa el semen, porque este pene no se corre, ¿sabes? Y nosotras era como, bueno, lo que tienes ahí entre las piernas me la suda totalmente. A día de hoy sí que es verdad que la sexología está dando muchísimo más estudios en torno a todo esto, que creo que es muy necesario, y que sobre todo la educación sexual sea en torno al placer, que es un poco lo que ha dicho Ibai, que va un poco más en el colegio y demás, que vamos como poner un preservativo, las ITS y llegan tarde, porque a mí me lo pusieron, o sea, me lo dijeron con 16 años y yo ya iba más que encaminada con 16 años, ¿me entiendes? Y van, aparte de tarde, sobre todo se enfoca en el miedo de los anticonceptivos y las infecciones que hay en el sexo, que es importante, sí, pero también es muy importante empoderar el preservativo y verlo como el consentimiento, como algo sexy, el preservativo como algo sexy, el placer como algo sexy. O sea, creo que es importante reenfocar la educación sexual hacia el placer, plus con esta parte de, oye, y que sepas que también hay esto, pero si enfocamos hacia el placer tendremos una sociedad muchísimo más liberada a nivel sexual, sin duda, y sobre todo las mujeres podrán acceder a eso que nos pertenece a todas o debería pertenecernos, que es nuestro placer, y en general los orgasmos. También te digo, es que os lo cuento como anécdota, o sea, yo desde que abrí el canal y se me ocurrió decir de la forma más natural, bueno, ya me iréis conociendo, porque yo lo cuento todo tal cual lo voy sintiendo, mis seguidoras, las pobres, pero no lo interpreto a modo mal, pero es que no, ni uno ni dos mensajes privados, varios, doctora, ¿ya quiere decir que ha valorado usted bien el hecho de decir que está en menopausia? Y yo pensaba, ay, no lo acabo de entender, o sea, yo misma ni lo acabo de entender. No te atreves a juntarlo. Me parece increíble. Y piense que los hombres ya no la van a mirar igual. Y digo, anda mi madre, digo, como que yo he abierto un canal para hablar de todo lo que me está pasando para que los hombres me miren. O sea, es que, pero dice, mírelo bien. Digo, no, no, bueno, gracias por el consejo, pero que yo voy a seguir haciendo lo mismo. Es decir, mi objetivo no tiene que ser que los hombres se giren. Es que no puede ser el objetivo de la mujer que los hombres se giren. Pero en ninguna fase de tu vida. Lo que tú has dicho, que quizá ahora, a vuestra edad, esto no es un objetivo. Pero claro, si volvemos al tema del foco, ¿dónde tenemos el foco? O sea, yo creo que a lo mejor no busco que un hombre se gire, pero igual, si la conversación le resulta atractiva y se quiere sentar, tenga 20, 30 o 40 años, hombre o mujer, pues a lo mejor resulta que lo que tenemos que aportar quizá sea más interesante. Simplemente eso, no que se gire por el pelazo o por, no sé, o por tener el glúteo más subido que una niña de 20. Es que es imposible. No hay sentadilla humana que yo pueda hacer para que el glúteo se me quede así otra vez. Pues no pasa nada. Curioso, hemos hablado de la importancia de dar a conocer lo que pasa en la menopausia. Otra cosa interesante. Muchas veces se dice, ya estás menopáusica. Pero casi como un insulto. Sí, un insulto. Bueno, tú lo recibes como un insulto. O sea, el problema está que la paciente además es que le cuesta, bueno, Mer, entonces yo la ves en la silla, ¿eh? Como, ostras, pero qué me va a decir. Pero estoy o no estoy. O sea, al final, pero tú cómo te encuentras. O sea, es que ponerte la etiqueta, el tema es, esa etiqueta es, pero bueno, es que en salud femenina es como decir el virus del papiloma. O sea, tú tienes el virus del papiloma y eres promiscua. Si es que de verdad, hasta que no nos mentalicemos las mujeres de que tenemos ya bastante difíciles jugar todo el rato con estos niveles hormonales arriba y debajo y que la otra parte contratante, en el caso de tener una pareja varón, no se entienda. Es que si os fijáis en las curvas hormonales, él lo mete una testosterona mantenida que va bajando de una forma gradual, pero no se pega una castaña. Imaginaros que castrábamos a todos los hombres de este país a los 50, sin testosterona. O sea, a este país o en el mundo entero. ¿Qué les pasaría a los hombres? No, no, ¿qué pasaría al mundo? El mundo se pararía. ¿A poco sé qué les pasa a los hombres cuando se les castra? Por eso quiero saber qué. Bueno, pero tú te imaginas un hombre sin testosterona. Para empezar, no tendría elecciones. ¿No? Y el estado de ánimo. El estado de ánimo. La testosterona tiene un papel fundamental en el estado de ánimo. Entonces, si este cambio hormonal sucediera a los hombres de 50... Les da algo. Aparte de dar algo, todas las industrias farmacéuticas estarían invirtiendo. ¿Sabes? O sea, quiero decir que... Otra cosa que yo comentaba, que hasta ahora los investigadores han sido hombres. La industria farmacéutica la ha movido mucho el hombre y se ha investigado poco al respecto. Cada vez hay más mujeres involucradas y cada vez la industria también se está dando cuenta de la gran inversión que puede hacer económicamente acompañada a las mujeres en esta etapa de su vida. Porque aquí hay mucho dinero por medio también. Es que tienes que entender que puede sonar muy radical, pero es que vivir, pues eso, 30, 40 años sin tu hormona fundamental, que ya hemos partido de la base, que está en todo nuestro cuerpo, no es una tarea fácil. Por tanto, ya que no es una tarea fácil, no nos pongamos entre nosotras más palos en la rueda. Pues sí, mira, estás en menopausia. Pero es que no pasa nada, es una etapa más.